Bueno, Martín, yo quiero consultarte con respecto a este tema, continúa la polémica todavía, y me imagino que también hay algunas declaraciones por parte de todos aquellos que se encuentran apostados en este lugar, lo decíamos desde hace varios días. ¿Cómo estás? Sí, Héctor, ¿cómo están? Buenos días. Para ampliar un poco la información, señalar primero que el delegado del Defensor del Pueblo continúa en este lugar, parte interna de las instalaciones de la Defensoría del Pueblo aquí en Cochabamba. Y ayer surgió este dato que lo dio a conocer el propio delegado del Defensor del Pueblo, señalando que se trata de una mujer de 26 años, y el día de hoy señalaba él que, refiriéndose ayer, que se quiso atentar contra su vida, y sin ningún remarcado también son fuentes policiales las que han procedido a la aprehensión de esta persona. Ha solicitado garantías para su seguridad personal, y ha manifestado además que existen personas infiltradas dentro de esta vigilia que ya se mantiene durante varios años. Aquí las personas también han señalado que esta mujer no pertenece a la resistencia, que es en verdad la que está impulsado también a vigilia, a simpáticos, aquello se puede graficar también en la misma nota que hemos podido apreciar. Y han señalado que se va a mantener la vigilia, por supuesto, hasta conseguir la renuncia de Nelson Cox también, Héctor. Nosotros vamos a guardar por cuál será el informe policial, porque evidentemente acá no solamente está en riesgo la vida del señor Cox, sino de toda la gente que se encuentra alrededor, porque lo que él ha dicho es bastante serio, por los vecinos, por la ciudadanía, por quienes están ahí debajo de estas carpas. Te agradezco mucho por la información. Cualquier momento de retorno contigo.